Más de 8.000 sismos fueron detectados en Chile durante el año pasado. Un 26% más que en 2016, informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. De ellos, solo 352 fueron percibidos por la población y reportados por el Centro de Alerta Temprana de la Estatal Oficina Nacional de Emergencia. En 2016, se registraron 6.437 sismos sobre los 3.0 en la escala Richter, mientras que en 2015 fueron 6.499 movimientos telúricos. De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional de Chile, el aumento en la detección de los sismos en 2017 respecto a los dos años anteriores se debió a un aumento de la cobertura instrumental de la red de monitoreo, con un mayor número de estaciones, y a los terremotos de Illapel y Chiloé en 2015 y 2016, además de la secuencia sísmica del puerto de Valparaíso de abril pasado. La vigilancia de la sismicidad de menor magnitud en todo el país es importante para caracterizar las zonas que generan terremotos y, a través de relaciones de magnitud-frecuencia, se puede estimar los periodos de recurrencia de terremotos de mayor magnitud. Notimex